Debido a la presencia de fuertes ráfagas de viento, se espera que alcancen hasta los 50 kilómetros por hora en los próximos días, las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para que transite con precaución, con el fin de evitar algún accidente. A los peatones se les sugiere utilizar pasos y puentes peatonales para ir de un extremo a otro de la calle, cruzar por las esquinas y percatarse de que no viene ningún automóvil, viendo hacia ambos sentidos de la vía antes de desplazarse. A los automovilistas se les recomienda encender las luces para una mejor visibilidad, no exceder los límites de velocidad delimitados por los señalamientos viales, utilizar el cinturón de seguridad en todo momento, mantener una distancia considerable entre vehículos, hacer alto total en caso de existir un semáforo destellante o apagado, siempre atender las indicaciones de los agentes viales. En ambos casos, se hace un llamado a evitar transitar cerca de estructuras en peligro de caer, como bardas, espectaculares o árboles en mal estado.